Dentro de las novedades que tiene Diarte para este año 2014, es la incorporación de una nueva profesora en el segmento de las danzas clásicas. Así es, Rosana, hay novedades. Este año incorporamos a María Leonor Barrios, egresada del Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, que va a ocupar el lugar de la maestra Betty, que fue en forma conjunta con su hija a Buenos Aires. Esto fue a vivir allá porque Jazmina Aguirre, alumna de la escuela, ingresó al Teatro Colón, al Instituto Superior de Arte. Entonces, María Leonor Ramona Barrios va a ocupar el lugar de ella, ocupando las clases de primer año hasta los cursos superiores. Contanos qué significa para vos esto. Y es una experiencia totalmente nueva, porque venía bailando y ahora de vuelta, empezar con las nenitas, pero enseñando. ¿Cómo fueron tus inicios en Diarte? Y fueron muy raros, porque empecé por un asma grave y terminé con muchas condiciones y en el Teatro Colón, gracias a Dionisio. ¿Cuántos años en el Teatro Colón? Ocho años de carrera. Y hoy, de vuelta en corrientes, aplicando a todas las alumnas todo lo que has aprendido a lo largo de este tiempo. Así es, espero poder darle todo lo que aprendí. ¿Cuál es el mensaje para los padres de estos niños que son tus alumnos? Y que se arriesguen, porque por ahí los sueños de las nenitas llegan a mucho. ¿Qué significa para Diarte esta presencia? Mucho, mucho. Porque no te olvides que Marita fue uno de los primeros exponentes que Dionisio largó a nivel nacional. Largó a Buenos Aires, al Teatro Colón. Y bueno, muchas satisfacciones para él. Y creo que es lo más grato que hay hoy que Marita esté con nosotros enseñando, ¿no? Gracias, como siempre. Buenas tardes para todos y buenas tardes, Rosana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!